Fue históricamente la primera capital. Santo Domingo fue la primera capital del Imperio Español en América. De hecho, podemos afirmar que el Imperio Español nació en Santo Domingo cuando convierte a la isla en una posesión ultramarina de la monarquía española. Pero hay un cambio que es importante que tomemos en cuenta. Pocas veces se menciona en nuestra historia que en 1535 se creó el Virreinato de Nueva España que cubría lo que actualmente es México, Centroamérica y las Antillas, lo que está en amarillo en ese plato. Todo eso era el Virreinato de la Nueva España. ¿Qué significa eso? Que Santo Domingo, que fue un Virreinato, dejó de serlo a partir de ese año y se convirtió en una capitanía general. Perdió categoría y una categoría importante como la de un Virreinato en la jerarquía de la monarquía hispánica. Otro elemento importante a tomar en cuenta, porque va a tener repercusiones después, es que con las devastaciones de Antonio de Osorio en 1605-1606, toda la zona occidental de la isla quedó no solamente despoblada, quedó prácticamente vacía de actividad. Y eso es lo que dio lugar al establecimiento de los franceses en esa zona, que repercutirá después en la existencia de una segunda nación en la isla, con la que ya los que en aquel tiempo estábamos en Santo Domingo teníamos que compartir. Ya hacia 1630, los franceses tenían una colonia establecida en esa parte de la isla y la monarquía española reconoció su existencia. Primero con una especie de entendimiento en 1631, luego en 1697, fíjense bien, a finales de ese mismo siglo y luego en 1777, o sea, casi un siglo después de la primera, de la segunda, del segundo reconocimiento. Con el establecimiento de estos dos pueblos, entonces la isla queda dividida en la colonia francesa en el oeste y la colonia hispánica, este que era la comunidad dominicana, que posteriormente sería dominicana. Éramos españoles, pero a partir del siglo XVII, la comunidad de Santo Domingo, los habitantes empiezan a llamarse dominicanos, siglo XVII, que empieza en 1600. En 1700 se produjo una alianza que también repercutirá en esta historia, que es la alianza entre las monarquías de Francia y de España. Cuando los Borbones, que era la familia monárquica en Francia, accede al poder en España. Y esa alianza marcó un periodo de más de un siglo, por lo menos un siglo, de armonía entre esas dos potencias. Prácticamente se vino a romper en 1793, cuando en Francia es ejecutado un monarca Borbó, el monarca Borbó, que era Luis XVI, en el marco de la Revolución Francesa. Ese mismo año, 1793, la monarquía hispánica se alió con la antigua enemiga de Francia, que era Gran Bretaña, y Francia ganó esa guerra, por lo cual España tuvo que ceder una serie de terrenos a Francia, como una especie de intercambio, ya que eso fue para devolverle la zona que Francia había ocupado en el área de los Pirineos, al sur, en el sur de España. Le hace Cataluña, Navarra, las provincias vascas. A cambio de que Francia le devuelva esos territorios a España, que mantenía ocupados, España le cede el territorio de la isla de Santolombie. Y entonces, Francia jurídicamente pasa a ser la propietaria, la dueña de toda la isla, que antes era completamente de España. Ahora era de Francia. Así, esta que fue la primera capital del Imperio Hispánico en América, además de ser dividida en dos, dos colonias, pasa a ser reunificada, pero ahora bajo la bandera francesa. Y ya unificada, se produce uno de los periodos más importantes de la historia de la isla, que es su incorporación al proceso de lo que se ha llamado las revoluciones atlánticas. O sea, en ambos lados del océano Atlántico, tanto en América como en Europa. Estas revoluciones empezaron en 1776 con el proceso de independencia en Estados Unidos y se extienden hasta 1825, cuando más o menos culminan los procesos de independencia en América, en América Latina. Estamos hablando prácticamente de medio ciclo, de convulsiones de todo tipo. Y Santo Domingo queda metida dentro de ese vendaval. El principal acontecimiento de esas revoluciones atlánticas fue la Revolución Francesa. Revolución que se manifestó en Santo Domingo, en la isla, perdón, con la revuelta de los esclavos en la parte francesa a partir de 1791. O sea, dos años después de que estalló la Revolución Francesa. Hay seis hechos que yo lo quiero enumerar rápidamente, que fueron desencadenados por este proceso. Lo que yo llamo la cola de arrastre. Traída a raíz de ese estallido de la revuelta de las personas estallizadas en el occidente de la isla. La primera es que obligó a Francia a la abolición de la esclavitud, en 1794. El segundo hecho es que, a consecuencia de que España había cedido a Francia, el territorio de la isla de su colonia en la isla, Susanne Louverture, que era el líder de los rebeldes en Saint-Domingo, pone en ejecución ese tratado a partir de 1801, tomando posesión del territorio de la colonia hispánica. Y ese mismo año dispuso la abolición de la esclavitud. Pero Napoleón la restableció a partir de 1802, cuando recupera el control de la colonia hispánica. Y empieza lo que se llama, lo que algunos historiadores han llamado la era francesa de Santo Domingo, a partir de 1803. Este mapa que ustedes ven aquí, en esta presentación, lo describo a partir de los siguientes puntos. El triunfo de los rebeldes en la zona occidental de la isla, como dije, da nacimiento a la República de Haití en 1804, pero esta, dos años después, o sea, a raíz de la muerte de Desalientes, se dividió en dos estados. Uno, dirigido por los mulatos, en la zona sur de Puerto Príncipe, hacia abajo, y otro en la zona, en la parte norte de Haití, con la cabeza en cabo haitiano, que luego se convirtió en un imperio, dirigido por los negros. Esta parte es muy importante, porque uno de los conflictos que Haití tiene desde su nacimiento es el conflicto, la disputa entre los mulatos y los negros. Es una situación que no vamos a enfocar ahora, pero es importante que la tengamos presente. El cuarto elemento que yo he mencionado es que mientras en 1804, lo que era Saint-Domingo, el oeste de la isla, se convirtió en esa república llamada Haití, Francia se quedó con la zona oriental, la zona de Santo Domingo. Pero sin embargo, la guerra entre Francia y la república de Haití no cesó, al contrario, el intento de Francia por recuperar su posesión en la isla se prolongó, se extendió hasta nuestro, hasta el territorio actual, en el territorio dominicano actual. Una guerra entre, yo le llamo franco-haitiana, entre Francia y Haití, que se expresó con una serie de hechos muy, muy importantes y también muy discutidos en la historia dominicana. Por ejemplo, las campañas de Desalén de 1805 y sobre todo la retirada de sus tropas con una serie de desastres en el retorno hacia Haití. Retornaban a Haití por la amenaza de unas tropas, miles de, que venían desde Francia hacia América tratando de recuperar Francia el control. y como todos sabemos se cometieron una serie de atropellos. Algunos de ellos están en discusión porque las evidencias no son muy fuertes para apoyar estos elementos, por ejemplo, de si hubo deshuello, si no hubo deshuello. Es muy, muy discutido este tipo de temas, pero quiero mencionar que esa fue una de las consecuencias de esa guerra franco-haitiana en nuestro territorio. Se extendió hasta nuestro territorio. Incluso debo decir que el pueblo donde yo nací, San José de Ocón, surgió a raíz, o sea, la villa, surgió a raíz de los hechos que se ocasionaron por esa guerra franco-haitiana en nuestro territorio, la extensión hacia nuestro territorio. En 1805 se produjeron los hechos de Desalín y en 1808 los dominicanos, como dije ya, el gentilicio de los habitantes de San Domingo eran dominicanos. Los dominicanos se rebelan en contra del dominio francés y logran expulsarlos en 1809. Y entonces yo sostengo que fueron los dominicanos los que terminaron desalojando del territorio de la isla a los enemigos de Haití que eran los franceses, aunque Santo Domingo retornó a la soberanía española a partir de 1809. Pero este hecho es muy importante de que los dominicanos fuimos los que terminamos de expulsar a los franceses de México, no precisamente los haitianos. Ellos los expulsaron del oeste, nosotros los expulsamos del este, de la zona oriental. El quinto elemento es que a su vez como Haití, como los antiguos esclavizados de Saint-Domingo se habían constituido en república declarando su independencia en 1804, los dominicanos también lo hicieron en 1821 bajo la aspiración de incorporar esta nueva república a la Gran Colombia, al proyecto bolivariano de la Gran Colombia, una gran mancomunidad de naciones. El sexto elemento es que tras la independencia de 1821, en 1822 se produjo otra vez la reunificación política de la isla, pero ahora bajo la bandera haitiana. La primera reunificación bajo la bandera francesa, la segunda bajo la bandera haitiana. y ahora paso a la segunda parte de mi disertación que tiene explicación directa sobre el tema de 1821. Estoy partiendo de diferenciar dos modelos coloniales que se establecieron en nuestra isla, uno con Francia en Saint-Domingo convirtiendo a su colonia en una gran empresa productora agrícola, altamente fructífera, regida por el sistema de plantaciones, mientras que bajo España Santo Domingo se había convertido desde 1606, o sea, después que terminaron las devastaciones de Osorio, en una colonia pobre y abandonada, prácticamente abandonada. No existía el sistema de plantaciones y esto tiene mucha, muchísima importancia porque va a intervenir en el tema de la racialidad. El hecho de no tener plantaciones va a marcar un tipo de relación entre amos y personas esclavizadas muy diferente a como se dieron esas relaciones en la parte occidental, o sea, en Saint-Domingo. Muy importante esa diferencia porque, sobre todo, en Estados Unidos, yo diría que las potencias de Occidente, muchas veces al tratar el tema racial, creen que en Santo Domingo el tema tuvo la misma connotación que tuvo en esos países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las categorías de división racial llegaron a sus extremos. Eso también ocurrió en Saint-Domingo, lo que después fue Haití. En Santo Domingo no ocurrió de esa manera y eso es muy importante. Por tanto, entre las dos colonias había una diferencia abismal porque mientras una creció en bonanza y otra prácticamente estaba sobreviviendo. Yo puse aquí unos datos para tener una diferenciación hacia 1820 y 1824 de cómo, cuál era el estado de las dos partes de la isla. Fíjense, en Haití el idioma francés y una mezcla de lenguas africanas que convergieron posteriormente en el creole, mientras el santo domingo el español como desde un principio de la conquista. En términos de religiosidad en Haití por un lado la religión católica pero también un alto grado de la religión hay que hay que considerarla así como una religión con sus propios perfiles espiritistas perdón de una religión animista pero religión al fin mientras en santo domingo también la religión católica pero con un nivel muy bajo de presencia del mundo en términos de población muy significativo hacia 1824 en Haití 871 mil personas y en santo domingo 120 mil personas o sea Haití multiplicaba por varias veces la población de santo domingo en cuanto al tema de la racialidad en Haití 95% de población negra y 5% mulatos luego de la revolución claro porque los blancos habían salido quedó ahora un blanco quedó una pequeñita porción de blanco que cuando yo viví en Haití entre 2003 2001 y 2003 me encontré con los que todavía descienden de aquella pequeña población blanca sobre todo blancos que habían llegado con las tropas francesas porque eran soldados de polonia y después de la de terminar la guerra se quedaron en Haití y allí tienen su comunidad mientras que en santo domingo el 35% de la población era blanca y el 65% era una mezcla de mulatos y negros fíjense la diferencia de grados a nivel de la población y en cuanto a la milicia un tema sumamente importante para para lo de la lo de la independencia de 1821 la milicia en Haití por lo menos de 25 a 35 mil personas en armas y en santo domingo apenas mil personas una diferencia extremada son a tener muchas repercusiones y entonces arribamos a este hecho de 1821 y aquí quiero recalcar el hecho de que en 1820 los dos estados que existían en Haití se unificaron bajo el mandato de Guayet de Jean-Pier Guayet los jefes de los antiguos dos estados ya habían muerto y Guayet logra unificarlos fíjense octubre de 1800 en un solo estado todos los elementos que yo mencioné anteriormente le habían dado a la colonia francesa y luego lo mantuvo Haití un predominio a nivel de la isla tanto por la economía como por las fuerzas militares entre otros aspectos es muy importante tomar en cuenta que la república haitiana era rabiosamente anti esclavista ese era su yo diría que si había algo que unificaba a todos los haitianos entonces no importa su condición racial su creencia religiosa su condición económica era que todos eran anti esclavistas mientras que en la en Santo Domingo todavía se mantenía la esclavitud pues en este año de 1821 la colonia de Santo Domingo se suma al proceso de las revoluciones de independencia en Hispanoamérica y lo que ocurre ahí y para mí lo más significativo es que se rompe el pacto colonial de 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 con España ese para mí es significativo se hizo en abolir la esclavitud creo que fue un gran error porque eso indicaba eso implicaba que íbamos a tener problemas con la república enemiga rabiosa de la esclavitud pero hay que ubicarse a las circunstancias de la época no es que era el único caso la mayoría de las independencias si no todas en Hispanoamérica conservaron la esclavitud incluyendo las proclamadas por Bolivia eso es importante lo que pudo lograrse en Sudamérica fue que se aprobara la libertad de vientre es decir que las personas que nacían hijos de personas esclavizadas nacieran libres pero los que ya eran esclavizados seguían siendo eso vino se terminó la esclavitud al principio de los años 50 del siglo 19 o sea más o menos 30 años después de proclamada la libertad o sea que lo que Núñez de Cáceres hizo al no abolir la esclavitud tampoco era ajeno a lo que estaba ocurriendo en el continente pero estando al lado de la primera república latinoamericana que se independiza que se crea y que era rabiosamente anti esclavista y que era mucho más poderosa económica y militarmente yo creo que puede considerarse como un grave error bien aquí viene otro de los grandes problemas de las relaciones nuestras que viene también a tener repercusión en 1821 y es que en 1806 cuando se aprueba la constitución en Haití se establece que la isla era una e indivisible hay un artículo reciente de Bernardo Vega donde él plantea que ese artículo de la constitución no se refería a Haití y a a lo que y a Santo Domingo a Santo Domingo hispánico sino que se refería a la división que tenía Haití entre los dos estados y que cuando ellos decían que era una indivisible se refería a los dos estados pero eso es muy discutible y digo muy discutible porque uno de los argumentos de Guayet al momento de lanzar la campaña del este como se llamó o sea de hacer la unificación de la isla en 1822 fue precisamente acudir a ese artículo de la constitución estableciendo que era una e indivisible así que aunque fuera con otro objetivo en 1806 posteriormente se usó refiriéndose a la isla completa ¿qué significaba este mensaje de que la isla era una e indivisible? es que no podía convivir un régimen de esclavitud con otro de emancipación un régimen colonial con otro de soberanía en el esquema de la revolución haitiana eso no era no era factible no podía haber un lado de la isla libre de la esclavitud y que en el otro existiera la esclavitud ni tampoco podía que una fuera una república y la otra una colonia eso estaba en la agenda así que muchos de los conflictos de la isla entera tienen que ver con estas diferencias de criterios y de realidades de aquella época que es lo que ocurre con este tema de la esclavitud de la no abolición de la esclavitud en 1821 es que en Santo Domingo en la colonia hispálica no se produjo una revolución anti-esclavitud como se había producido en la colonia francesa fíjense una revolución que empezó en 1791 y culminó en 1804 estamos hablando de 14 años prácticamente 15 años de guerra contra las grandes potencias es bueno saber que no solamente fue contra Francia contra Haití o sea contra los contra los rebeldes en Haití también combatieron Inglaterra que combatió España entonces ese elemento distingue a Santo Domingo en este tema desde Haití ellos produjeron una revolución anticalista violenta en el lado oriental no se produjo eso así tomando ese elemento como como base podemos explicar las rebeliones esclavistas que si se produjeron en Santo Domingo pero en poca de poca magnitud no una revolución como la idea y cuando digo rebeliones es porque eran pequeños grupos que no tuvieron prácticamente un impacto político no lograron cambiar el sistema aquí yo digo que en 30 años de 1791 a 1821 en la colonia hispánica o sea en Santo Domingo se produjeron por lo menos 12 rebeliones antiesclavistas pequeñas rebeliones antiesclavistas y conspiraciones de los grupos criollos seis de esas rebeliones fueron de carácter abolicionista claramente abolicionista y por la igualdad racial inspirada claramente en la revuelta antiesclavista en el lado occidental como digo ninguna de ellas triunfó pero es importante señalar que los abolicionistas los antiesclavistas ponían ese tema que era un tema social por encima del tema político que era el tema de la soberanía para los abolicionistas los antiesclavistas lo importante no era quien tenía la soberanía del territorio podía ser España podía ser Francia podía ser otra potencia pero si todas tenían la esclavitud para ellos era lo mismo y todas tenían la esclavitud la tenía Francia la tenía España la tenía Inglaterra la tenía Holanda la tenía Estados Unidos todos tenían la esclavitud así que un cambio de soberanía para ellos no era significativo sin embargo la cuestión social sí era relevante y por eso o sea yo les importaba ser libre primero no importa de qué estado y para eso fue que crearon la república se constituyeron en república eso se va a extender hacia el lado este de la isla hacia Santo Domingo ahí a la derecha estoy mencionando pero no voy a detallar mucho cuáles fueron las rebeliones antiesclavistas que se produjeron en el lado de Santo Domingo lo que es importante de estas rebeliones es que como eran contra el esclavismo su aliado natural era la república de ahí todos estos los que eran esclavizados en Santo Domingo veían su sueño de ser libres en Haití entonces eso produjo que de esos 12 movimientos conspirativos y revueltas que mencioné por lo menos 12 movimientos fueran unionistas o sea buscaban la unión con otro estado pero voy a detallar esos movimientos tres fueron independentistas pero de los unionistas quiero destacar las tres tendencias unionistas que existían en aquel tiempo por un lado había los movimientos de unión con Haití había un movimiento de unión con Francia que nunca desapareció aunque no se manifestó después de 1809 o sea después de la expulsión de los franceses no se manifestó claramente pero estaba ahí y el movimiento de unión con España que fue el que triunfó en 1809 el llamado movimiento de la reconquista que me parece un nombre malo también pero bueno es así que se llama que nos retornó al dominio de España debo señalar que en mi opinión la historia no se puede no es como uno quisiera que fuera pero si me preguntaran cuál hubiera sido el momento más oportuno para producir la independencia de la colonia hispánica de Santo Domingo era 1809 el momento perfecto para que tuviera eso pero bueno los protagonistas decidieron que era que había que unirse a España y así lo hicieron bien en 10 años hubo 13 complots independentistas en 1811 en 1816 y en 1821 que fue el que triunfó un día como primero de diciembre proclamando el estado independiente llamado de Haití español yo digo que se condenó a sí misma por no abolir la esclavitud porque eso le restó el apoyo de amplios sectores populares empezando por las personas esclavizadas Nuñas de Cáceres liberó las personas que tenía esclavizadas eran creo que 10 o 12 personas él la la manumizó liberó pero es un gesto personal muy significativo pero seguía habiendo se calcula que alrededor de 15 mil personas todavía esclavizadas que usted dirá no es lo mismo que más de medio millón que había en el lado oeste en Saint-Domain sí pero Saint-Domain tenía 871 mil habitantes Santo Domingo tenía 70 mil y pico ¿cuál es el porcentaje? 15 mil personas estamos hablando de prácticamente un cuarto o un poco más de un cuarto de la población y usted lo toma en porcentaje entonces es significativo eso le le restó el apoyo popular y entonces la independencia proclamada por Nuñas de Cáceres deviene en un movimiento prácticamente de las élites una proclama de las élites pero fíjense de qué clase de élite de las élites que querían conservar la esclavitud uno de los grandes problemas ¿y por qué digo uno de los grandes problemas? porque una paradoja señores en Santo Domingo la abolición de la esclavitud se produjo dos veces y la produjeron líderes haitianos primero Susén y luego Guayén no hay una sola abolición hecha por ninguno de los habitantes de la colonia hispánica entonces un elemento que pesa mucho en las personas que en aquel tiempo eran esclavizadas porque era que se sentían no tenían esperanza en otras palabras en los líderes de la colonia hispánica los líderes de Santo Domingo porque ninguno estaba planteando la abolición entonces lógicamente si ellos querían ser libres hacia donde miraban miraban hacia el lado oeste hacia donde las personas eran libres y no solamente eso hay que tomar en cuenta un elemento para mí simbólicamente muy significativo mencioné en los datos anteriores que en Santo Domingo había alrededor de mil personas en armas alrededor de mientras Gaití 25 a 35 mil pero en Santo Domingo mil personas en armas ¿cuál era la figura principal en armas? el comandante Pablo Alí un antiguo esclavo señores era libre pero no era ciudadano y no solamente eso sino que duró años luchando para ser reconocido como ciudadano hay un documento del gobernador Sebastián Kindeland gobernador español que él dice refiriéndose a él que es español pero no ciudadano y él es jefe de la fuerza armada de aquel tiempo entonces ese es uno de los factores que estoy diciendo por eso digo la esclavitud el tema de no abolir la esclavitud un factor importante porque obligaba a los partidarios de abolir la esclavitud a mirar hacia el lado oeste hacia Haití el partido abolicionista por tanto era partidario de la unión con Haití e incluso se adelantó a la proclama de Núñez de Cáceres ya que desde el 8 de noviembre en algunas poblaciones del Cibago empezando por las por las ciudades fronterizas en el norte empezaron a izar la bandera haitiana y a proclamar territorios haitianos o sea de la república de Haití lo cual fue naturalmente debilitó el impacto de la proclama de Núñez de Cáceres a medida que estos movimientos se fueron extendiendo hacia el sur y hacia otras partes del Cibao como Puerto Plata o sea en lugares donde había personas exclamizadas todos estos sitios también en Santo Domingo había personas exclamizadas pero sin embargo en Santo Domingo no hubo movimiento porque claro era la capital del poder de la colonia y Núñez de Cáceres había sido el jefe político durante un tiempo y en 1821 era el segundo al mando después del gobernador era la figura política más importante entonces voy a concluir estableciendo que es importante que reconozcamos que la independencia proclamada por Núñez de Cáceres en 1821 a pesar de no abolir la escravitura y a pesar de lo que podamos pensar de él en ese momento sin embargo fue la primera proclamación de independencia del país y como dije siguió el mismo modelo que se dio en América Latina y también en Estados Unidos de proclamar la independencia manteniendo la esclavidad no se separó de ese modelo el hecho de reconocer que esa fue nuestra primera independencia nos da nos abre una cadena y ese sería el primer eslabón que luego se va a concatenar con otros eslabones como el de 1834 cuando se produce la segunda independencia que los propios protagonistas no le llamaron independencia le llamaron separación de Haití y la tercera proclamación que fue la tercera independencia que fue en 1863 o sea lo que se llama la restauración Pedro Enrique Jureña que plantea que la independencia dominicana no se puede ver como un hecho sino como un proceso y dice que empezó en 1821 y terminó sostuvo él en 1873 ¿por qué él menciona 1873? porque en 1871 se conoció un proyecto de anexión de Santo Domingo a Estados Unidos que no prosperó no prosperó porque el Senado de Estados Unidos lo rechazó y lo rechazó por motivos raciales porque la mayoría de los habitantes de Santo Domingo eran gente de color y Estados Unidos acababa de pasar por la guerra de secesión justamente en el mismo periodo de la de la anexión y restauración dominicana de 1861 a 1865 donde el tema racial era el centro entonces no querían más población de color por eso lo rechazó el Senado de Estados Unidos y a pesar de eso habían sectores de la isla de Santo Domingo que seguían postulando la anexión bajo la cabeza de Buenaventura y eso se terminó en 1873 por eso Pedro Enrique Jureña establece que empezó en 1821 y se tiende a 1873 yo termino haciendo la pregunta si tenemos este proceso de independencia de la primera la segunda y la tercera cuando la cuarta independencia voy a dejar de compartir pantalla para que entremos en debate con las preguntas y los comentarios que pueda haber que me parece que es la parte rica de este de este conversatorio bien bien magnífico muchas gracias Darío una exposición no solamente interesante sino provocativa ¿verdad? porque hay muchas cosas que son parte de la de la discusión entre historiadores y entre las personas que le interesan estos temas lo que vamos a hacer ahora es que vamos a propiciar las el espacio para preguntas y opiniones lo más breve posible para que también Darío al final pueda tener la oportunidad de responder las inquietudes de ustedes tengo tengo una sola mano levantada por lo menos levantada como se levanta aquí pero también puede haber compañeros que estén levantando la mano físicamente de todos modos voy a comenzar voy a comenzar con dos unas preguntas que hay en el chat para que Darío por favor anótalas para que al final tú puedas responder Edwin Espinal pregunta la independencia efímera fue un movimiento fue una reacción desesperada contra el movimiento abolicionista primera pregunta la segunda que él hace es la ocupación haitiana fue aupada entonces por el sector abolicionista dominicano bien entonces yo tengo además de victoriano que la levantó hace rato tengo al chino no sé a quién más me puede repetir la segunda cómo no la segunda es la ocupación haitiana fue aupada entonces por el sector abolicionista dominicano esa es la segunda pregunta de Edwin tengo a tengo a victoriano tengo a chino tengo a Milton Portes por ahora vamos a darle la déjame anotarlo para que no se me pase nadie y si alguien levanta pues yo lo anotaré vamos a darle la oportunidad a victoriano se me fue no sé si está aquí todavía déjame ver espera un momentito para yo permitir que puedan activar sus micrófonos victoriano se me fue se fue se fue se fue si no está aquí le daremos la oportunidad cuando él regrese para que él pueda hacer su pregunta se la voy a dar al chino y luego a Milton Portes chino por favor abre tu micrófono chino la pregunta que estaba escrita repítesela al barrio por favor ya se la ya se la dije hay otras preguntas ya muy bien él pidió que la repitiera por favor pero ya no ya se la repetí se la repetí se la repetí chino por favor y después tenemos a Milton Portes chino por favor bien como bien él apuntó nuestro amigo Darío Tejeda para el día 8 de noviembre ese Andrés Amarante era una especie de comandante militar de digo yo de poca monta considerando que en la parte este había una cantidad reducida como ver como también él bien apuntó de personas vinculadas a la milicia cuál usted considera que fue la primera motivación que tuvo Andrés Amarante aunque se habla de que hacía parte del sector abolicionista si razones en el plano estrictamente subjetivos vinculados con un asunto étnico o motivaciones principalmente económicas ya que Haití representaba sin dudas el principal mercado de todo cuanto se podía generar en esa zona fronteriza principalmente en Belén Montecristo y Dajabón y algunas otras comunidades del sur a su juicio cuál pudo haber sido la primera motivación de Andrés Amarante para incluso adelantársele a la Núñez de Cáceres bien vamos a escuchar otra intervención tenemos ahora Milton Porte Milton abre tu micrófono por favor gracias Luis Abrazado y y te animo a que sigas en esto creo que es elificador Darío en primer lugar me afectó su saludo y felicitaciones lo primero que quiero enfatizar solamente duró de ahí del nombre de efímera nueve semanas la independencia efímera es decir desde el primero de diciembre hasta el 9 de febrero del año siguiente el 1822 cuando llegó pero quería enfatizarle preguntarle a a Darío que si hay una cifra de cuántos éramos los habitantes cuántos eran los habitantes de la parte dominicana de la parte de Haití español como él la llamó con Haití con un griega al final Haití español pero quiero recordar también algo que decía Juan Bos en composición social dominicana de que nadie se movió para impedir la fundación de Haití español pero tampoco nadie se movió para promoverlo que el que Núñez de Cácer actuó casi solo con un asunto de un grupo de amigos que tenían un vacío social como se sostenía y que al fin y al cabo fue algo una batalla sin soldados hecha básicamente con un enemigo que tampoco existía a pesar de esos señalamientos que está haciendo de que esos enemigos eran los de la abolición de la escabitud tan solo esa aclaración y nuevamente mi felicitación Darío bien entonces en esta sesión de preguntas y respuestas tenemos solamente tengo la mano levantada de Pablo Gómez Pablo por favor abre tu micrófono adelante Pablo abre el micrófono ok si buenas noches Luis Darío saludo especial para ti hacía mucho que no teníamos un contacto directo y los demás compañeros presentes quiero referirme a dos asuntos fundamentales sí hay una corriente historiográfica en nuestro país que insiste en la idea de que nuestro proceso de independencia inició en 1809 pero recordemos que desprendernos del dominio colonial de una potencia en este caso Francia para abrazar el dominio colonial de España no es precisamente una movida o una jugada de tipo independentista eso tiene otras explicaciones ese movimiento revolucionario que de hecho lo fue en 1809 también quiero referirme a la idea de que los distintos movimientos insurrecionales que se dieron en el periodo de la llamada España Boba podemos verlo como un movimiento no desde mi óptica no debemos verlo como un movimiento fueron movimientos muy esporádicos pero que sí expresaban una situación que venía de antes y en ese punto me parece un análisis correcto de Darío cuando establece en los antecedentes las razones por las que el el sentimiento hacia los haitianos era precisamente lo veían como aliados como liberadores por el problema de que eran el símbolo del anti-esclavismo en la isla y ese movimiento conectó muy bien con la evolución de la insurrección en Sudamérica y ahí entonces quiero destacar el elemento de que en mi opinión el impacto de lo que estaba ocurriendo en Sudamérica fue el elemento fundamental que detonó los movimientos que nuestra isla se estuvieron desarrollando del 1809 al 1820 pero lo que ocurre en Haití en el 1820 con la reunificación de sus dos estados fue el elemento fundamental el elemento clave que en mi opinión determinó que los movimientos insurrecionales en el lado español o hispánico de la isla se activaran y tomaran el calor que tomaron del 1820 en adelante esa élite españolizada que teníamos en el lado oeste u oriental de la isla si bien hay por ahí algunas historias nacionales de algunos de nuestros historiadores más difundidos y conocidos y que insisten en la idea de que ellos venían el grupo de el grupo de la élite que tenía el control político que venía trabajando supuestamente para la independencia yo tengo mis reservas porque los documentos que uno conoce dicen algo distinto pero cuando se da la reunificación del estado haitiano ocurre elemento para mí insisto determinante se veía venir que Coyer y ese equipo que lo acompañaban apuntarían hacia la unificación de la isla nacionalista porque era un elemento fundamental en esa ideología nacionalista que los haitianos venían construyendo desde 1804 y ahí quiero mencionar que en mi opinión el problema de la isla única e indivisible en realidad viene dado porque esa constitución de 1804 establecía primero reconocía la isla entera como Haití y era lógico en ese momento era una visión adecuada asumir que toda la isla era Haití se plantearon que en ese gobierno que inició de salir ellos representaban el gobierno de todo ese territorio de la isla a pesar de que todavía los franceses se mantenían ocupando el territorio de la parte oriental si voy a terminar exactamente te pedimos que concluya si entonces quiero insistir el momento clave en mi opinión en todo ese proceso de antecedentes que Darío menciona me parece que es la reunificación de Haití y es lo que traza el curso para que finalmente la unión se produzca en 1822 es cuanto muchas gracias Pablo Carlos Suárez Carlos abre tu micrófono por favor yo creo que quiero pedir a Darío una declaración es que él se refirió a Pablo allí en 1920 siendo el jefe militar en ese momento pero que no era ciudadano y lo que quiero preguntarle no había un estado y no había una república él mismo lo manifestó antes nadie era ciudadano en ese tiempo y si era ciudadano entonces ¿de qué país? ¿de qué nación? ¿de qué sería ciudadano? entender que nadie no había criollos ciudadano bien muchas gracias Carlos muchas gracias el 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 compañero por favor si era tu micrófono eh Carlos ok el compañero victoriano que fue la primera persona que levantó la mano que salió parece él está aquí de nuevo si mal no si no veo mal si él quiere hacer su pregunta ahora lo puede hacer le damos la oportunidad a victoriano eso es lo que dice su pantalla bien entonces tengo a Antonio José Guerra Antonio abre tu micrófono por favor ok ya me pueden oír ¿no? sí claro que sí ahora sí yo quiero hacer un señalamiento muy importante la bandera que entra la bandera haitiana que entra a Santo Domingo en 1822 no es la bandera roja y negra es la bandera azul y roja es la bandera de los mulatos lo que quiero señalar con esto es Jean-Pierre Boyer todos los que y la gendarmería que lo acompañaba inclusive venían oficiales blancos de Haití y venían también la mayoría eran oficiales mulatos muchos de esos oficiales en el 44 se quedaron aquí y se casaron con criollas y se casaron con dominicanas aquí tenemos familias que vienen de la gendarmería haitiana como los Richer como los Saladín como los Duluc podría mencionar cantidades o sea que así como nosotros tuvimos una esclavitud muy mansa como yo le he dicho en varias conferencias que he dado no una esclavitud tan fuerte como la que hubo en la parte occidental con los franceses así también los haitianos tuvieron la precaución de cuando nos invadieron venir con un ejército cuyos jefes principales eran mulatos y hasta blancos como Alexis Cousin como Cousin y en ningún momento fíjense ustedes que ellos tuvieron dos regimientos el regimiento 31 y el regimiento 32 de los cuales pertenecieron inclusive los trinitarios pertenecieron a esos regimientos o sea que los militares haitianos que nosotros teníamos como ocupantes muchos de ellos la mayoría eran dominicanos la situación comienza a cambiar a partir de 1838 y eso ya es otra historia que debería Darío hablarse entonces perdónenme que yo me extienda hay que reconocer en la figura de José Núñez de Cáceres como un gran pensador que adelantó a su época no era un hacendado como muchos creen era un literato su principal ocupación era ser profesor su principal ocupación fue ser un impresor y tan destacado fue que cuando se fue de aquí en el 23 en 1823 a Venezuela fue un destacado un individuo que hasta le escribía fue la mano derecha de Páez en Venezuela cuando se disgusta con Simón Bolívar y se va en 1827 primero a a Puebla en México siguió con su imprenta tenía la imprenta Minerva y luego se ve a Tamaulipa y en Tamaulipa se convierte en senador federal de México o sea hay que ver la trascendencia de la persona de José Núñez de Cáceres era algo que para mí fue un dominicano sobresaliente olvidémonos de que no no tuviera que no no se opuso a la esclavitud no fue abolicionista pero vamos a reconocer la figura de la persona y hay que darle su mérito y fue olvidado por nosotros también como fueron olvidados otros grandes padres de la patria eso es todo gracias Darío te felicito bien muchas gracias a usted también por su intervención bien no tengo más manos levantadas vamos a darle la oportunidad a Darío que ha ido anotando las intervenciones para que él responda a las inquietudes de todos que han hablado perdón escribí algo en el chat no pero por favor yo te sugiero Sabiñón que tú que tú hagas una intervención corta aquí ahora tú tienes un sonido ahí tiene un sonido por eso escribí ah por eso escribiste bueno déjame ver déjame yo leerla tú hiciste una intervención una escribiste muchas cosas yo voy a leerla básicamente lo que quiero decir es que ahora mismo hay un tema donde se quiere mencionar que la o torcer la historia ¿verdad? en todos los renglones de la República Dominicana quieren torcer la historia sobre todo en el tema haitiano y se quiere suavizar sobre todo por ciertos sectores y se quiere decir que los haitianos no invadieron sino que fueron invitados a venir a la parte de la isla también eso que no había ninguna identidad que nosotros lo que pretendíamos era anexarnos a una potencia o a Haití por eso fuimos primero con la Gran Colombia y después detrás de Haití que supuestamente no invadieron sino que fueron invitados a venir entonces yo creo que eso es falso primero porque hay una identidad si hay una identidad desde la reconquista hay una identidad de la parte de los pueblos este de la isla que dice no no queremos Francia nosotros somos españoles y después con la independencia efímera José Núñez se manifiesta que hay una diferencia entre los dos pueblos en el idioma en la cultura en etcétera básicamente ese es mi inquietud gracias muchas gracias Darío por favor Darío muy bien voy a comenzar por las últimas por la última y voy avanzando hacia la hacia la primera tratando de unificar preguntas sobre el comentario de Sabiñón debo decir que efectivamente había un proceso de construcción de identidad no podemos decir que había ya una identidad sino un proceso de construcción de identidad pero además además de el tema de identidad es un tema de cultura pero a nivel sociopolítico hay que señalar que había un proceso de autonomía que se estaba empezando a desarrollar en ciertos segmentos de la comunidad dominicana y ese proceso empezó mucho antes de 1808 o 1809 yo diría que el punto que expresa claramente el inicio de ese proceso de búsqueda de autonomía fue en 1721 con un movimiento que se produjo en Santiago de los Caballeros que se ha llamado la rebelión de los capitales fue un movimiento buscando ciertos niveles de autonomía yo le llamo de autonomía porque eran ciertas reivindicaciones vinculadas a los intereses regionales de Santiago y sus zonas y sus alrededores y aquí es bueno señalar que prácticamente durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX la región del Cibao con Santiago de los Caballeros a la cabeza fue la región que encabezó los movimientos autonomistas para mantener ese mismo concepto es decir de manejar cierto concepto de autodeterminación o de autogobierno al nivel que se podía pensar en el siglo XVIII o en el siglo XIX por eso hablo de autonomía para no hablar de independencia o de soberanía pero evidentemente habían intereses sectoriales que llevaban a chocar con los intereses de la monarquía española es decir con los intereses de la metrópoli pero también con los intereses de las élites que estaban en Santo Domingo tomemos en cuenta que hasta bien avanzado el siglo XIX la parte dominicana digamos la isla entera pero voy a enfatizar que se extendió hasta el siglo XIX cuando ya éramos República Dominicana nosotros hablamos de la banda norte y la banda sur en los libros de primaria teníamos esos señalamientos la banda norte y la banda sur por un problema de comunicación básicamente bueno en la banda sur estaba la capital de Santo Domingo la banda norte en unos momentos Puerto Plata la encabezaba pero la mayor parte del tiempo Santiago de los Caballeros y esa zona del norte fue adquiriendo a nivel económico un nivel de autonomía que hacía que los intereses de esa región muchas veces chocaran con los de la banda sur y además con los intereses de la metrópoli esos intereses tenían que ver con la producción que era agrícola y ganadera pero básicamente agrícola y el comercio para sacar para llevar al mercado para darle salida a esa producción y cuál era el mercado de esa producción de la región norte y también de una buena parte del sur pero yo creo que dame en el norte que fue donde se desarrolló más la autonomía el sentimiento de autonomía era la colonia francesa la mayoría de la producción agrícola la producción ganadera se vendía en la parte francesa lo que hoy es Haití era el gran mercado y casi único porque era que España no permitía el comercio con otros con otras con otras potencias España mantenía un monopolio a nivel comercial pero sin embargo al abandonar la isla no pudo evitar porque hay un tema de sobrevivencia de qué vamos a vivir si vivo de la agricultura dónde voy a llevar mi producto si vivo de la ganadería dónde voy a vender mi ganado en Haití o sea primero la colonia francesa y luego Haití fue en el mercado principal y aquí voy a responder dos preguntas la que tiene que ver con Amarante Andrés Amarante uno de los que encabezó las acciones de noviembre de 1821 en la zona fronteriza se preguntó qué lo movió primero que todos los intereses comerciales porque dependían dependían del negocio con Haití en aquel momento ya en constitución república a esos movimientos unionistas como yo les llamo naturalmente se sumaron personas que no eran personas esclavizadas pero su actividad dependía de las relaciones con ellos eran socio comercial número uno y digo que casi único para no absolutizar hasta 1821 entonces ahí se movían muchos intereses comerciales de hecho se ha debatido mucho sobre los manifiestos o los pronunciamientos si son verídicos o no que se hicieron en la mayoría de las ciudades del Cibao y del norte pidiendo o a favor de la unificación con Haití pero independientemente de que sean verídicos o no lo cierto es que había amplios sectores que estaban a favor de la unión con Haití y eran motivados cuando eran personas esclavizadas naturalmente el deseo de libertad pero fuera de ellos los intereses comerciales y yo creo que en el Cibao eso tenía muchísima muchísima relevancia ahora bien significa eso que las personas que estaban abogando por la abolición que por tanto eran partidarios de la unión con Haití auparon la entrada de las tropas de Boyer no no hay constancia de que ninguno de ellos fuera partidario de que el país fuera ocupado por las tropas de Haití yo creo que pedir la unión como se pedía en aquellos tiempos no significaba que hubiera una ocupación como efectivamente se produjo estamos hablando de dos ejércitos en febrero de 1822 uno por el norte y otro por el sur o sea por las dos bandas la banda norte y la banda sur de 5 a 7 mil soldados en cada uno de los frentes estamos hablando de alrededor de 12 mil soldados entonces es una ocupación pero no significa que fuera tampoco un ejército conquistador es muy importante porque otra de las preguntas uno de los comentarios señala con justicia que al momento de proceder a la entrega de las llaves de la ciudad de Santo Domingo de parte de Núñez de Cáceres a Guayet Núñez de Cáceres en su discurso mencionó las diferencias que separaban a los dos pueblos y tenía razón porque hay diferencias étnicas importantes no en ese caso raciales diferencias étnicas importantes entonces Guayet rechazó la entrega de las llaves dijo no puedo aceptarla porque no he venido como conquistador y eso es muy importante porque hay a veces puede pensarse que Haití se convirtió en un imperio al tener otra colonia no todos los habitantes de Santo Domingo pasaron a ser ciudadanos de Haití a diferencia de lo que ocurrió con Pablo Ali otra de las preguntas Pablo Ali no podía ser ciudadano de un país que no existía que era dominicana en aquel tiempo cuando se estaba refiriendo a que no era ciudadano era de España por eso decía Sebastián Quindelán el gobernador español es español pero no es ciudadano o sea que no se refería a la parte nuestra entonces ya respondí la pregunta de si el movimiento unionista llamó a que vinieran las tropas no pedía la unión pero no la ocupación eso es importante el teñalamiento del doctor Guerra sobre el cambio de la historia a partir de 1838 es importante porque fíjense la primera medida de Guayé fue la abolición de la esclavidad como dije ya lo había hecho pero Napoleón la restableció en 1803 después de la abolición en 1822 ya por Guayé más nunca existió la esclavitud legalmente de hecho en la constitución dominicana en 1844 se estableció la prohibición de la esclavitud pero ya la esclavitud se había abolido o sea estaba reafirmando que no iba a haber esclavitud porque había siempre el temor de la persona que habían sido esclavadas y volverían otra vez era un tema que estaba recurrentemente en el imaginario de ciertos de sectores que habían sido esclavizados anteriormente de tal manera que inclusive todavía para la época de la restauración se habla de que había sectores que temían volver a la esclavitud pero ya ese era un tema prácticamente despachado a la sociedad dominicana porque después de 1822 más nunca llegó y otro elemento importante de la obra de Guayel fue el tema de la de la reforma agraria que creó en gran medida el campesinado dominicano porque la expropiación de las tierras de los grandes propietarios que produjo Guayel y la repartición que hizo a las personas que habían sido esclavizadas y a los que habían sido libertos que no tenían tierra hizo que ellos se dedicaran a producir en pequeñas proporciones en pequeños volúmenes que es la actividad del campesinado no es que no existiera pero era muy poca numerosa la cantidad de población que se dedicaba a la actividad que se pudiera considerar campesinos la gran masa de campesinos surge a partir de 1824 con el código agrario de Guayel entonces es como dice el doctor Guerra las cosas comienzan a cambiar después de los años 30 y de hecho debo decir que cuando usted lee el manifiesto de separación que fue así que se llamó en enero de 1844 usted lee las firmas que están calzadas ahí y la gran mayoría de esas personas habían seguido al gobierno encabezado por Guayel que era el gobierno de la isla entera era el gobierno de la isla entera o sea habían sido personas que habían ocupado posiciones puestos etcétera pero que en ese momento a partir de 1838 como dijo Guerra con la creación de la trinitaria esa es la labor de los trinitarios la labor de propagar la idea independentista porque todavía en 1844 en 1861 había sectores que no creían en la capacidad de los dominicanos para autogobernarse los trinitarios en 1844 tuvieron que lidiar con un sector llamado afrancesado que era partidario de buscar un protectorado con Francia y en el 61 Santana el gran Adalid de las luchas contra las ocupaciones haitianas después del 44 anexó le entregó el país a España se convirtió en marqués de las carreras en vez de presidente de la República Dominicana es decir había sectores entreguistas y como dije todavía en 1871 se plantea un proyecto de anexión a Estados Unidos es decir estamos hablando de que durante la mayor parte del siglo XIX la mayoría de las élites no creían que los dominicanos podíamos autogobernarnos y esa es la labor importante de Duñez de Cáceres en el 21 y los que lo acompañaron en el movimiento y de los tenitarios en el 38 a partir de 1831 y después de los restauradores en 1863 bien alguien me preguntó que qué población más o menos había en Santo Domingo para la época de la independencia efímera yo di el dato para 1824 de alrededor de 70.000 personas y cuando estamos hablando de 70.000 personas incluyendo la población esclavizada o sea que hay que diferenciar en aquellos tiempos lo que eran ciudadanos que tenían los plenos derechos en la monarquía española y los que eran libertos que eran personas libres pero que no eran ciudadanos como Pablo Alí el comandante Pablo Alí era libre era libre pero no eran ciudadanos y las personas esclavizadas que no eran ciudadanos para empezar pero tampoco eran libres simplemente esclavos no tenían absolutamente ningún derecho era como como una pasta dental una propiedad para usarla para los mil textos ese es eso es lo que significa esclavizado ¿verdad? otro elemento importante que el hecho de que se proclamara la independencia y de que se convirtiera en efímera por haber durado 70 días no fueron 3 meses fueron 70 días el hecho de que fuera efímera por su periodo no significa que no fuera real aquí se constituyó un estado con la característica primordial o sea la característica que define un estado que es la soberanía existió el estado de Haití español en la entre los participantes vi que estaba Edwin Espinal el historiador Edwin Espinal que hizo algunas preguntas y que tiene algunos documentos que los los ha compartido me los compartió los vi hoy mismo de actas de bautismo en en la vega y en esos libros se registra año 1 de la independencia y así hay otros documentos o sea fue un algo que existió jurídicamente no fue que por el hecho de ser efímera no existió no existió un estado y eso hay que reivindicar por eso digo yo la primera independencia el primer estado entonces hay historiadores la primera república comienza en 1844 no la primera república fue la de 1821 aunque duró 70 días esa fue nuestra primera república bien otra de las preguntas si había si ha habido otras experiencias de países que han tenido varias independencias existen pero no voy a referir a eso ahora porque es un tema muy amplio pero las proclamaciones de independencia fueron un tema especialmente a comienzos del siglo 19 muy frecuente hay países que tuvieron en apenas 10 años 3 y 4 proclamaciones de independencia y a propósito quiero mencionar un caso Colombia en Colombia en 1811 se proclamó la independencia no prosperó y tuvo que proclamarse posteriormente pero que ocurre ¿cómo le llamaron al periodo de ese estado colombiano? le llamaron patria boba y entonces yo he planteado que el nombre de España boba como el que se conoce el periodo que comienza en 1809 con la reconquista y concluye en 1821 con la independencia con la primera independencia ese periodo de 12 años que ese nombre España boba tiene parentesco con ese nombre de patria boba que es un concepto que surgió en 1823 y el de España boba por lo menos que yo conozca la red la el registro por escrito más antiguo es de 1867 o sea de por lo menos 45 años después de el concepto de patria boba en Colombia entonces hay alguna relación que hay que investigar naturalmente para nada comparto esa denominación de España boba como no comparto el nombre de reconquista como no comparto el nombre de independencia efímera porque efímera es una cualidad temporal de poca duración esa no es la principal ese no es el principal atributo esa no es el principal la principal cualidad eso no es lo que tiene más valor de la proclama de 1821 al contrario eso es una característica innegable claro porque fue efímera pero no es que vamos a reconocer ese periodo con el valor más ínfimo que se le puede otorgar yo soy partidario de empezar a hablar de la primera independencia de desestimar el uso de este concepto de independencia efímera igual que de desestimar el uso del concepto de España boba boba era la España peninsular en aquel tiempo bajo el dominio francés pero todos esos movimientos abolicionistas que ustedes vieron en la presentación que yo hice esos movimientos independentistas que llevaron ahorcamientos oigan bien movimientos independentistas 1813 1800 ahorcamientos linchamientos eso no se produce en ningún en ningún momento que tenga una historia boba como yo le llamo a esa historia que quiere utilizar esos conceptos eso no es propio de una época boba de una época inútil inservible eso es una época al contrario de mucho de mucha convulsión y de mucho activismo así que tenemos que revisar eso la pregunta sobre si la proclamación de Núñez de Cáceres fue una reacción desesperada frente al movimiento abolicionista que estalló en el 8 de noviembre o sea tres semanas antes en la frontera yo creo que el propio Núñez de Cáceres reconoce que el hecho de haber escogido esa fecha para hacer la proclama fue en reacción a un movimiento que él dice a una tempestad que venía avanzando es el propio Núñez de Cáceres que lo dice en una carta es decir ahí hubo precipitación porque tratando de evitar que ese movimiento se extendiera se hizo la proclamación sin haber amarrado oigan bien la palabra que voy a usar sin haber amarrado como se usa hoy día estoy hablando del término de hoy día sin haber establecido las coordinaciones del lugar por ejemplo con Simón Bolívar se proclama la independencia efímero y se manda un delegado a la Gran Colombia a comunicarle a Bolívar la proclamación y a entregarle la solicitud de incorporación de Santo Domingo a la Gran Colombia y cuando llega el delegado Bolívar está en Ecuador no puede enterarse de lo que se ha producido Bolívar se entera de eso cuando ya Guayet tiene Santo Domingo en estado de ocupación muy tarde se enteró Bolívar pero si las coordinaciones se establecen por anticipado y se busca una manera de evitar lo que era previsible porque era previsible el desplazamiento de las tropas del oeste hacia el este si se hubiera buscado la manera quizás eso se hubiera evitado por eso digo yo que el mismo previo o más o menos consideró que hubo cierto apresuramiento porque era para evitar el avance de un movimiento que venía como él dice una tempestad que venía entonces ese es un tema todavía para debatirlo mucho pero es importante que yo señale para responder a otro de nuevo a la pregunta de si fueron llamados si fueron invitados no es verdad que se pedía la unión con Haití pero no se pedía la ocupación el tema es y aquí uno de los elementos importantes que a pesar de que el movimiento unionista existía el factor determinante no fue ese ese movimiento unionista el factor determinante fue un factor de seguridad nacional de Haití amenazado con desaparecer por la reconstitución de la alianza de los imperios en Europa en 1815 la creación de la triple alianza los imperios enemigos que disputaban entre sí los territorios del Caribe y en otras partes del mundo se unieron en 1815 contra la revolución francesa contra Napoleón y España pasó a apoyar a Francia en su intento de recuperar Haití e Inglaterra entonces la seguridad nacional de la República Haitiana fue la que la que determinó esa 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 ocupación de 1822 yo le llamo ocupación porque había 12.000 soldados en este territorio es verdad que no se disparó un solo tiro en el recorrido en el trayecto de esas tropas hasta llegar hasta Santiago no significa que todo el mundo estaba de acuerdo sabemos que no que había sectores que eran partidarios de la esclavitud no iban a estar de acuerdo con eso y otros sectores criollos que aunque veían con buenos ojos la abolición étnicamente se sentían identificados con la tradición hispánica y no con la tradición africana de la mayoría de la población haitiana recuérdense que los franceses salieron lo que se quedó allí fue la población que la mayoría de ellos señores es importante decir esto cuando se proclama la república de aquí la mayoría de la población había nacido en África porque el nivel de la de la de la trata negrera era tan intenso que todos los años se morían por la por el nivel de de crueldad de la esclavitud se morían muchos miles de personas esclavizadas y tenían que ser reemplazadas con la trata negrera de muchos miles nuevos la mayoría de los líderes de la revolución haitiana habían nacido en África entonces esa esa diferencia étnica también pesaba en un segmento de la población por ejemplo en el propio Núñez de Castro que que proclamó la independencia y en los otros que le acompañaban que de hecho debo decir de paso que tuvo que enfrentarse a la reacción que tuvieron los españoles particularmente los catalanes que residían aquí que le echaron la cuava ellos no eran partidarios de la independencia querían seguir con la clavitud pero con la perteneciendo a España y le echaron la cuava de la ocupación de Guayet por haber proclamado la independencia o sea como que fue un un pecado lo que él cometió con la proclamación de la independencia no no al contrario el haberlo hecho a pesar de haber servido a la monarquía hispánica el haberlo hecho fue una manifestación de visión aunque cometiera digamos errores en el proceso de armar eso de precipitarse en lanzarlo antes de dejar de tener articulados los aspectos que podían garantizar la permanencia de esa república ese estado nuevo creo que he respondido la mayoría de las preguntas pero si se me queda alguna es el momento de decirla bien bien muchas gracias Darío yo creo que hay que darte un aplauso y un abrazo virtual aunque sea ya que no lo podemos hacer de manera física siempre van a quedar temas y van a quedar preguntas e inquietudes de los participantes eso significa que esta es una conversación que no termina aquí y que dejamos abierta la posibilidad de que Darío vuelva con nosotros en otro momento sabemos que Darío siempre está dispuesto a hacerlo vuelva con nosotros con este tema a profundizar el tema o con otro tema de importancia como dice alguien ahí en el chat sin desperdicios la intervención y le agradecemos a él sobremanera que nos haya brindado todas estas informaciones y todas estas esta panorámica que nos ha dado sobre la independencia la llamada independencia efímera agradecemos la presencia de todos los compañeros y compañeras aquí hay compañeros del país pero también muchos compañeros y compañeras del exterior y agradecemos que hayan sacado el tiempo para estar con nosotros porque sin ustedes y para ustedes esta actividad y sin ustedes esta actividad pues no quedaría tan bien como ha quedado así que me voy a permitir cerrar esta actividad agradeciéndole a todos sobre todo a Darío y dejando abierta la posibilidad de que en otro momento lo traigamos de nuevo con otro tema de interés pero dejando de hablar de independencia efímera y hablando de la primera independencia de la primera independencia dominicana correcto muchas gracias Darío muchas gracias a todos y cuídense pasen buenas noches buenas noches ok gracias a todos